Música Primeramente agradecer la presencia de nuestros distinguidos visitantes, el ingeniero Calván, maestro Calván de Conagua, secretaria de Desarrollo Rural, y del director gerente regional del Fisco y todos los que nos acompañan a Financiera Rural. En verdad estamos muy contentos, muy emocionados a lo personal con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Lo que queremos y buscamos es sumar esos esfuerzos, sumar esos esfuerzos tanto de las dependencias estatales como federales para que nuestros productores en el campo tengan una mejor atención, que se sientan desprotegidos y que estamos nosotros para apoyarlos. Nosotros, lo personal, como ayuntamiento, pues estamos también dando nuestro granito de arena para que las circunstancias se vayan dando. Hemos trabajado en otros momentos hacia la infraestructura municipal, hacia la infraestructura de salud, de educación, pero también el campo para nosotros es prioritario, porque pues es la base de sustento diario de nuestro municipio. Aquí pues la gente está dedicada, pues de verdad, a meterle ganas al campo, y aquí la gente que le mete ganas al campo también es apicultor, porque pues también son apicultores, la gran mayoría de los que producen en el campo, y también tiene sus dos, tres pies de ganado en su casa para apoyarse, pues en la economía familiar. Pues gracias a todos por su bienvenida. Efectivamente, como mencionaba aquí el presidente, vamos a procurar sumar esfuerzos para ir teniendo presencia con ustedes y que realmente se sientan cobijados, ¿no? En particular, pues, por eso procuramos venir tanto del gobierno del estado como las dependencias federales que tenemos que ver en el campo para precisamente notar cuáles son las necesidades y en la medida de las posibilidades presupuestales, pues, irnos atendiendo. Estamos haciendo gestiones para que el Yucatán vuelva a ser beneficiado con este programa del gobierno federal. El año pasado logramos entregar más de 3.000 ejemplares a través de la Coordinación General de Ganadería y seguir haciendo gestiones es lo que nos toca ir y trabajar en conjunto con los tres niveles de gobierno para, pues, poder tener más recursos para ustedes. Y la verdad, les felicito porque el trabajo del campo, a veces mucha gente, pues, prefiere estar en las ciudades, pero yo les digo que el campo es el futuro de México. Y, pues, reiterarles mi felicitación y su gran esfuerzo que están haciendo ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Realidades Yucatán, la voz que genera noticias. La voz que genera noticias. Realidades.